Lamentablemente, este gobierno de transición ha usado como campaña política el tema del crédito del FMI de los 237 millones que se tiene para el bono salud. Este crédito, en ninguna parte de sus artículos, menciona que es para el bono salud. Y toda la población boliviana debe saber que en esta comisión de planificación no solamente es el MAS, está UD y el PDC. Y por unanimidad rechazaron este proyecto de ley porque no cumplía con los requisitos y tampoco especificaba a qué ellos se referían con el tema de la dolarización. Es por eso que se ha rechazado. Y ese crédito no se va a tocar en esta gestión porque eso dice la Constitución y el reglamento. Esta tiene que quedar para la siguiente gestión. A la vez, el gobierno de transición ha vulnerado totalmente la Constitución y el artículo 322 porque ese crédito ya está en nuestro país sin haber sido aprobado por la Asamblea Legislativa y se ha pagado el interés de 1,6 millones cuando nosotros los bolivianos no sabemos dónde están esos recursos.